Bien, el Presidente de la República, bueno, hay varias actividades que va a cumplir en la zona de nuestro país, en esta zona del Perú, y el día de hoy, en este instante, está inspeccionando obras en el Hospital 2. Su establecimiento de salud cuenta con 5,7 millones de presupuestos. Está en Tarapoto el Presidente de la República, Pedro Pablo Kuchinsky. Bueno, la Ministra de Salud, Patricia García, está inspeccionando cómo está en realidad la situación del sector salud. Hay atención en los hospitales luego de esta huelga médica, luego de acuerdos importantes, de finalmente llegar a un nivel de entendimiento luego del diálogo con el sector salud, con los galenos, con los médicos. Hay un tema pendiente, sin duda, con las enfermeras y las obstetricas. Sin embargo, evidentemente es importantísimo que el propio Presidente esté chequeando la situación, ¿cierto? Cómo va el desenvolvimiento de la solución de los problemas en materia de salud. En este hospital, en este instante, en Tarapoto, lo que podemos entender es que se produce una situación tranquila, se va atendiendo a los pacientes, está funcionando la emergencia del nosocomio, se encuentra con las medicinas, los medicamentos debidamente. Es cierto que son parte de los reclamos, digamos, o de las demandas por parte de los galenos, por parte de los médicos. Allá se encuentra nuestro vía especial de la alegría, más adelante veremos más información con él en vivo desde Tarapoto. Eduardo, adelante contigo. Cumple actividades en la región San Martín, específicamente en la ciudad de Tarapoto. El jefe del Estado peruano ha llegado acompañado del primer vicepresidente, Martín Vizcarra, también de la ministra de Salud, Patricia García, y otros ministros de Estado en esta ciudad. El presidente Kuczynski va a inspeccionar las obras que se vienen ejecutando en el hospital 2 de la ciudad de Tarapoto. El presidente está supervisando los trabajos de construcción y equipamiento biomédico y también informático de última tecnología que van a contribuir directamente con el diagnóstico oportuno y también eficiente de todos los pacientes de toda esta región. Este hospital cuenta con un área nueva de 18.250 metros cuadrados y atiende a cerca de 300.000 personas para lo cual se ha invertido más de 183 millones de soles. El presidente de la República en estos momentos se dirige al segundo piso donde va a visitar las zonas de emergencia y también la hospitalización. Vamos a retornar más adelante con más de esta actividad en la región San Martín. El presidente de la República ha llegado con una comitiva conformada por el vicepresidente Martín Vizcarra, el ministro de Comercio Exterior y Turismo Eduardo Ferreiros, también la titular de Ambiente, Elsa Galarza, el ministro de la producción Pedro Olechea, y también algunos legisladores de la región. La puesta en operación de este hospital de Tarapoto nivel 2-2 debe asumir las referencias de las 10 provincias de la región San Martín, además de la provincia del Alto Amazonas en la región Loreto, por el nivel de complejidad y también de modernidad que tiene este hospital. Hola, aló, imágenes, ya, imágenes de apoyo, imágenes de apoyo, hay medio que cuando hay... Esta mañana, amigos, hay varios ministros de Estado que acompañan al presidente de la región San Martín. Hemos podido ver en principio a la ministra de Salud, Patricia García, pero además están los siguientes titulares, ¿no? Patricia García, Elsa Galarza del Ambiente, Eduardo Ferreiros de Comercio Exterior y Turismo, el señor Pedro Olechea, ministro de la producción y agricultura, José Manuel Hernández. Hemos visto también al congresista Villanueva, por supuesto, como no, congresista de la región, de la fila de Alianza para el Progreso. Estamos viendo un moderno hospital, una infraestructura realmente de primera calidad. Este es el Hospital Tarapoto 2-2. Es un hospital de alta complejidad, como señalaba Edgar Alegría, con importante infraestructura, diversos equipos y el equipamiento moderno que caracteriza a este hospital. Lo más importante es, en todo caso, que se restituya la atención médica en los distintos nosocomios de nuestro país, luego de los acuerdos a los que se ha llegado, como producto del diálogo con el sector salud. Bueno, junto al titular de salud, también se han trasladado a este hospital 2-2 de Tarapoto, donde se realizan obras de construcción y el equipamiento biomédico e informático de última tecnología, como lo vemos en imágenes. Eduardo, contigo. Hola, señora ministra de Salud, doctora Marcelicia García, además del gobernador regional, Víctor Manuel Noriega. María Jesús, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ya se encuentra en los exteriores de este hospital regional, en la zona que es de emergencia. El hospital comprende un área total de 30.114 metros cuadrados. De este total, el área nueva construida es de 17.357. Y también se remodeló un área de 907 metros cuadrados. La infraestructura se encuentra distribuida en cuatro niveles. Algunos de los servicios que pone a disposición del público este hospital son 22 consultorios externos, también un área de emergencia con 18 camas, 120 camas más para el área de hospitalización, además de 38 camas para lo que es el área de cirugía. Va a hacer uso de la palabra, en estos momentos, la ministra de Salud, Patricia García. Muy buenos días, señor presidente de la República, señor vicepresidente, gobernador, colegas, gobernadores que nos acompañan, médicos, enfermeras, personal de salud, periodistas. Esta mañana es una hermosa mañana aquí en la selva, en la que celebramos no solamente que hemos, a través del diálogo, levantado la huelga médica, sino también estamos viendo ya terminar proyectos importantes para cada una de las regiones que deben beneficiar a mucha gente en el país. En esta oportunidad estamos aquí, viendo justamente este hospital regional que sabemos que va a beneficiar a las personas que lo necesitan. Acá es un hospital de alta especialización con una emergencia muy bien implementada, unidad de cuidados intensivos, salas de operaciones. Y obviamente, como cualquier otro hospital, para poder funcionar, necesita también financiamiento para la operatividad. Y en cada uno de los proyectos de inversión estamos asegurándonos que eso venga, porque eso es absolutamente necesario, no nos podemos quedar solamente con la infraestructura, necesitamos asegurar operatividad, que implica tener el personal, tener el mantenimiento para estos equipos y poder dar los servicios centrados en las personas. Vamos cumpliendo los compromisos, señor presidente. El día de ayer también han salido ya los 330 millones con decreto supremo para cubrir las deudas del seguro integral de salud que serán cubiertas íntegramente durante este año. Además, tengo que comentarles que también los 860 millones de compras de medicamentos, las compras corporativas también ya se comenzaron a distribuir y así vamos a seguir cumpliendo los compromisos. Y en esta oportunidad, señor presidente, está aquí el dinero para que le entregue al gobernador los 5.726.000 soles para comenzar la operatividad de este hospital este año, que tiene que estar al servicio de las personas. Y así seguiremos cumpliendo compromisos. Muchas gracias. Transmisión en vivo desde la región San Martín. El presidente de la República supervisa las obras en el hospital regional de Tarapoto, nivel 2.2. Se ha hecho entrega de una partida presupuestal de 5.726.000 soles para la operatividad inmediata de este nosocomio. El director del hospital es el doctor Javier Federico Palomino Dávila. Hará uso de la palabra el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Muy buenos días a todos, sobre todo a las enfermeras y médicos de este futuro hospital. Y obstetras también, pero yo no veo obstetras. ¿A dónde están las obstetras? Primero tienen que venir los bebés, después las obstetras, ¿no? Ahora, lo que necesitamos en el Perú es operativizar todos estos hospitales para que no haya colas, para que haya una atención eficaz. Y para eso se necesita capital de trabajo. Este es el capital de trabajo. Aquí para empezar. Esto es de aquí a fin de año nada más. Después habrá otras cosas más. Y tenemos en el Perú un gran reto de salud. Porque se dicen muchas cosas y algunas son falsas. Hoy, por ejemplo, se dice en el principal diario de la capital, en un editorial, que la desnutrición ha aumentado y las vacunas han bajado. Eso es falso. Simplemente no es así, es al revés. Han tomado cifras del año pasado, no de este, que es nuestro segundo año de gobierno. Estamos haciendo un gran esfuerzo. Vamos a trabajar con todas las regiones del país, con los gobernadores aquí presentes y todos los otros, con los gremios, los médicos y naturalmente con los profesores también que han levantado la huelga en cuatro de las principales regiones que estaban en huelga. Hay muchos retos. Hay dificultades, sin duda. Pero estamos progresando y vamos a seguir haciéndolo. Tenemos que ver el futuro con optimismo. Le hemos dicho al director del hospital que queremos que esto esté funcionando en menos de un mes. Y por eso está el recurso aquí. Hay que contratar a algunos médicos, entrenar a algunos equipos, porque aquí hay equipos muy sofisticados, tomógrafos y cosas así. Pero deberíamos, para el 3 de octubre, que es mi cumpleaños, tener esto andando a full. Felicitaciones y muchas gracias, Tarapoto. A continuación, se realizará la foto oficial, para lo cual invitamos al señor presidente, a nuestras autoridades, permanecer en su ubicación para la foto respectiva. Se va a proceder entonces con la foto oficial, tras la entrega de esta partida presupuestal, que va a servir para la operación, también el mantenimiento del hospital regional 2-2 de Tarapoto. Es un hospital moderno, según ha dicho la propia ministra de Salud, Patricia García, de alta especialización, que además de consultorios externos, también cuenta con una moderna área de emergencia, hospitalización, también camas para cirugía, un centro obstétrico, una moderna unidad de cuidados intensivos, y un área especial para medicina física y rehabilitación. La entrega de estos 5.726.000 soles es para la implementación de lo que son los servicios y también los recursos humanos. Este presupuesto está asignado para contratar alrededor de 145 trabajadores. Posteriormente, el presidente de la República va a tener más actividades en la región de San Martín, va a inaugurar la Expo Amazónica. Retornamos más adelante, entonces, desde la región de San Martín. Bien, la partida presupuestal es de 5.726.520 para este hospital. Era la información de Edwin Alegría, enviado especial a Tarapoto, región San Martín, acompaña al presidente de la República. Volveremos más adelante, porque hoy inaugura también la Expo Amazónica en esta linda región de nuestro país. 10.54, que nos toca, señor director, una pausa. Vamos a la corte y recordamos con mucho más en TV Noticias 7.3 en vivo.